Saludos muchachos, bienvenidos a este nuevo video donde les voy a presentar un nuevo proyecto en esta vez un NFT de minería entender un poquito de qué se trata, la verdad siempre debemos recordar de que esto es algo de alto riesgo, más sin embargo lo que más me interesa de esto, lo que más me dio fiabilidad de esto es que ya tiene bastante tiempo si hablamos a nivel de temas de NFTs, tiene bastante tiempo en el mercado y que ha estado estable, que es lo que más nos interesa no nos interesa un proyecto de que simplemente están haciendo ahorita y no tenemos idea cuál es su sostenibilidad, cómo funciona, quiénes son sus desarrolladores y todo esto he investigado a fondo, he estado estudiando toda la cuestión y la verdad, se los presento a ustedes porque puede dar algún rol, puede dar algún beneficio entonces, ¿qué se trata? no es más que un proyecto que se llama Acrora si nosotros notamos es un proyecto que tiene sede en Turquía sus desarrolladores son turcos, algo tan relevante pero está bastante bueno de que, primero que nada, el desarrollador muestre su cara esto no nos garantiza nada, pero evidentemente algo de fiabilidad nos da adicional si notamos esto no es más que un proyecto de NFT donde ellos están recaudando fondos básicamente la razón de ser de este proyecto es que están armando una granja de minería vamos a poner esto en español entonces, hicimos que ganar sea fácil y divertido básicamente esto se trata de unos generadores a ver de qué tratan estos generadores tienen una opción de poder nosotros descargar su aplicación tienen una aplicación tanto para Google como para iOS tienen una DA donde simplemente ellos están constantemente haciendo consultas a la comunidad eso está también bastante bueno porque, básicamente, toman la opinión de la comunidad para ellos decidir cosas, ¿no? hacer cambios en el proyecto y ven, como dicen aquí, nuestro objetivo es organizar granjas de minería utilizando los ingresos ellos básicamente, lo que está, o lo que se compra en el nivel de NFT que son los generadores que ya vamos a ver a continuación van a destinar estas ganancias a minería de Bitcoin a comprar granjas de Bitcoin y es este rendimiento generado por la minería de Bitcoin lo que nos va a dar la ganancia a nosotros es decir, es relativamente autosustentable que es lo bueno adicional de esto, tienen buenos temas de quema es lo más importante porque el mayor fracaso de todos estos proyectos tiende a ser el proceso inflacionario y que después generan, generan, generan rendimiento y después la gente, ¿qué es lo que hace? simplemente vender haciendo una caída estrepitosa en el mercado entonces, cuando tiene algo de autosustentabilidad la cosa funciona mejor tú tienes dos opciones recibir pago en el token de ellos que ya vamos a ver de qué tratas y tienes otra que es aumentando el nivel de tus generadores esto tiene cierto paso a paso si tú logras llevar este generador al nivel 15 esto va a tomar aproximadamente 4 meses de llevar este generador hasta este punto pero lo bueno de todo esto es que vas a tener la capacidad de adicionar de recibir los tokens de Aclora vas a tener la capacidad de recibir también tokens en Bitcoin ellos aquí tienen muy bien diseñado cómo es el tema de cuánto decidan hacer la minería de Bitcoin en el momento que empiece a repartir estos Bitcoin empezar a ver la distribución cómo se va a ir creo que por aquí está los tokens recibidos de la minería se acreditan a los usuarios diariamente su montón se puede variar puede ver en cualquier momento en la cuenta al mismo tiempo los pagos se realizan una vez al mes vamos a estar rotando básicamente es un acumulativo lo que se vaya generando al mes y al final se estaría pagando lo más importante de todo esto es ver cómo está la gráfica si notamos esto está aquí en la gráfica KuCoin también podemos comprar este token está dentro de las binas de SmartShade lo vamos a Pancake compramos con nuestro Stable testable CAUSDT CAUSD la que a ustedes más les gusten y van a comprar el token esto es lo que nosotros vamos a usar es otra cosa que también está bastante bueno porque he notado de que una de las cosas por la cual fracasa un proyecto es que en vez de vender sus ítems o sus productos en el token original no lo venden en StableCoin y simplemente no hay razón para que este token tenga algo para surgir es lo importante que está desde el 22 de octubre aquí su nacimiento y 4 de octubre ¿qué hizo? bueno cayó ese primer día pero después se mantuvo en un rango en esta zona y a nosotros al final lo que nos interesa de todo esto es que sea un valor estable para que efectivamente se mantenga en el tiempo tenga sostenibilidad hasta ahora si vemos la liquidez son 76 mil dólares cuando yo empecé a seguir este proyecto tenía más o menos unos 70 mil al final ha ido creciendo poco a poco y he visto que ha aumentado su marketing la que estaba funcionando los desarrolladores me contactaron y les digo la verdad y me ofrecieron esto mira Daniel mira esto estudialo ve factibilidad y un paqui podemos notar donde está todo su descripción pueden ver a detalle cada generador de que trata como es paso a paso estos son los generadores dentro de la aplicación Android o iOS vamos a estar viendo que como vamos a de igual forma ya lo vamos a ver como vamos a hacer el mantenimiento básicamente debemos entrar cada 48 horas a como echarle gasolina o gas van a notar de que es esto hacerle un mantenimiento y todo este tipo de cosas la verdad bastante sencillo el proyecto tal cual como ven ellos se dedican a la minería o van a dedicarse a la minería aquí vamos a ver los diferentes generadores evidentemente dependiendo de tu bolsillo puedes comprar uno o el otro aquí tenemos el más caro que es el super mega pro que es este que vale 55.000 abr eso a nivel de precio bueno un montón de dinero pero bueno no sé si les pueda decir que se lanza el de boca algo como eso de una sola vez ¿no? de repente debemos ser aquí lo que más nos interesa y es esto aquí nos presentaron unos documentos donde hablan de la constitución de empresa que se llama Aurora Group Limit hay un montón de información fiscal en todo esto tiene sello tiene firma al final bueno vamos a darle pocos proyectos nos presentan este tipo de información no es de meterle la casa ni quererte hacer rico con este proyecto reconocer que esto al final también algo bueno es que no es un ROI de hoy para mañana tiene su cierto record porque nos va a dar quizás sostenibilidad en el futuro nosotros vemos este va a ser el marketplace que ellos manejan donde está actualmente una opción que es la caja del turbo generador que te va a permitir comprarlo vale 200 ABR y tienes la opción de que te pueda salir no te va a salir nunca un generador de 55 ya por ahí está relativamente bien porque yo estaba comprando hablando cuando estaba la furia de los NFT de los Game Tour compraba la caja y me salía el peor de todo aquí por lo menos ellos te dicen de que lo mínimo que te puede salir es el de 110 ok por ahí está como decir el riesgo pero si tú compras uno de 200 y te sale uno como estos de 1100 o de 5500 tienes mucha suerte salió un épico buenísimo aquí vamos a notar de que bueno con esta tienes la opción de que te salga el de 550 incluso más es lo que está delicioso y notamos ahora vámonos a ir a la este es otro aspecto bastante importante me gusta de que tiene mucha quema de ABR es lo que les hablaba el proyecto no es tan inflacionario al tener mucha quema de lo que se emite la inflación va a estar relativamente controlada con respecto al minteo es decir si se emiten tanta cantidad de tokens ok evidentemente siempre va a ser superior a lo que se va a quemar pero por lo menos que haya por aquí un desagüe de algo es importante eso es lo que nos va a permitir un poquito la cosa no es un o sea no es un proyecto donde simplemente el contrato está tergiversado y tú metes y no puedes sacar videos del dinero perdón aquí claramente podemos ver de que compran y venden no es algo que o sea incluso hay gente que se dedica a tragar el token algo que se va a quedar el dinero atrapado cuando nosotros decidamos aperturar nuestra cuenta tenemos que tomar en cuenta de que hay dos tienes que hacer dos procesos de suscripción vamos a verlo aquí aquí está primero te tienes que inscribir o registrar aquí en la página web del market con el mismo correo que te vas a registrar por aquí te vas a registrar en la aplicación vas a comprar aquí en el market y después del market vas a enviar el generador a la aplicación al juego y es ahí donde tú vas a estar cada 48 horas ingresando para meterle gas al generador entonces sencillamente aquí pay to earn com registras tu cuenta aquí ya la tengo y van a ver de que yo ya tengo aquí un generador en cuenta poco común ya generando por allá conectas tu metamask la verdad yo conecté la mía no he tenido ningún problema aquí simplemente y después cuando tú compras el generador te va a salir aquí la opción enviar al juego entonces aquí van a ver cómo ya tengo por acá descargada la opción dar como administrador y vamos a ver cómo funciona la cosa por acá y lo tengo con un emulador el que se lo puede hacer directamente por acá desde su teléfono voy a colocar aquí los datos y listo entramos así se vería entonces la opción así es básicamente la aplicación si notamos aquí yo tengo un generador que lo puse desde anoche y ya lleva 2,45 dólares generados que es lo que nosotros debemos venir a hacer cada 48 horas incluso aquí está el momento perfecto porque ya se está quedando sin gas es lo que con lo mismo que él te va generando notamos él te va a tomar 0,29 ABR para tomar para recargar le ponemos reponer sencillamente y a partir de ahí él ya va a empezar a generar nuevamente si ven aquí ya está full de gas y nosotros queremos hacerle las mejoras que esto es aquí donde está como decir para aumentar los niveles y darle más rentabilidad al proyecto a tu generador hasta ahora va a aumentar generando 115 ABR al mes esto equivale a 80.5 dólares y hasta aquí en el momento me ha generado esto entonces yo lo quiero mejorar simplemente me voy por acá y vamos a notarte que el precio de esta mejora me sale en 7.6 que me va a permitir esto aumentar la producción en 2.33 y así podemos ir paso a paso paso a paso hasta llegar hasta el nivel 15 el que desea hacer interés compuesto e ir generando esto estaría excelente van a habilitar el mercado el mercado para tu poder vender tus generadores en el momento que te quieras salir entonces la verdad funciona bastante bien incluso si tú mejoraste tus generadores y después quieres vender lo mejorado funciona perfecto quizás para el día de mañana yo tenga para mejorar al nivel 1 este generador vamos a ver al final que decidimos hacer por aquí podemos enviar los AVR a tu para después cambiarlo en Pumcate y ya después vamos a hacer un video hablando de ese tema mientras tanto bueno hasta ahora vamos así como les dije primero deben registrarse por allí en el market por aquí tenemos les sugiero que se hagan con mi código aquí está mi código de activación donde les va a dar mejores cosas ¿no? y así de sencillo nos registramos en el market con un correo nos registramos en la aplicación con el mismo correo y simplemente eso las va a enlazar compramos el market y enviamos al juego y aquí simplemente entramos cada 48 horas de que bueno ahora vamos a ver el ROI el ROI es más o menos de unos 4 meses de unos 5 meses si vemos genera 80 al mes ¿cuánto nos sale este generador? vámonos al market el generador sale en 550 entonces 80.6 cada 550 menos 80.5 nos da 550 entre 80.5 nos da nos da 6.8 meses el ROI hasta ahora bueno está un poco elevado pero la idea es que que vayamos dando sostenibilidad hasta ahora lleva ¿cuánto? vamos a ver aquí un poco está desde octubre lleva 165 días 168 días en este valor es lo que nos interesa en dado caso evidentemente el precio del token aumenta este ROI se va a disminuir porque evidentemente el rendimiento diario va a aumentar en vez de darnos 80 al mes nos va a dar un poquito más y es eso donde se va a ir disminuyendo la cosa que está interesante que apenas está en su movimiento de marketing ¿no? de presentarlo si nosotros vemos dentro de YouTube hay múltiples videos recientes de YouTubers que han estado sacando presentando el proyecto le están dando promoción que es algo que nos interesa para que este market cap aumente y entonces aumente el valor también de este señor porque nada nos sirve de que simplemente empiece el minteo no entre dinero y entonces esto se va a empezar a depreciar es eso sencillamente estudienlo considérenlo no es para meter en la casa yo no suelo decir esta palabra pero aquí si es dinero que debes ingresar que estés dispuesto a perder en el trading es otra cosa ahí ya nos manejamos de otro modo ahí no es dinero que estés dispuesto a perder hay gestión de riesgo ahí es otras cosas ese es otro tema aquí estamos hablando de NFT estamos hablando de IFA y estamos hablando básicamente esto es como un stake donde tú simplemente metes un dinero y ahí te va a estar generando un rendimiento en el cual debes entrar cada 48 horas para echarle gas así de sencillo no tiene otra cosa más que hacer es como PBU que tenías que estar a cada rato en EFSA y toda la cuestión aquí es un poquito más sencillo la cuestión si llega a tener sostenibilidad si llega a tener trascendencia de que se haga un puror de que la cosa se ponga famosa evidentemente esto va a crecer si hacen los desarrolladores las cosas como deben ser funciona bien dentro de Telegram tienen comunidad tienen la comunidad tanto en inglés como en español tienen dentro de él otra cosa importante siempre de un proyecto es que están los desarrolladores dentro de la comunidad y todo esto constantemente están dando información de todo esto vamos a notarte que están haciendo un stake están diciendo cosas están haciendo sorteos la verdad es una cuestión que está amigable les invito a que ingresen que lo estudien que vean si les es factible o no y si les gusta se lanza si no bueno es simplemente una opción que tiene pues nada chachos los dejo